bienvenidos chicos a la clave carruinos esta vez te voy a enseñar lo que es la ley de consejos pero antes de explicarte ello primero te explicaré un teorema que se conoce comúnmente como el teorema de pitágoras profe ¿en que consiste el teorema de pitágoras? bueno este teorema de pitágoras relaciona los tres lados de un triángulo rectángulo osea si tu conoces dos lados ya puedes conocer el tercero que se relaciona con este teorema llamado teorema de pitágoras muy bien para ello tienes que recordar que un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa y dos catetos entonces se va a decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos a eso se le conoce como el teorema de pitágoras pero profe esto solamente se usa cuando el ángulo es de 90 grados exacto caballero exacto señorita solo cuando el ángulo es de 90 grados profe pero si este ángulo o ninguno de ellos fuese de 90 grados ¿que pasaría? bueno simplemente que no podrías utilizar este teorema ah ya profesor entonces ¿cómo resolveríamos el problema? muy fácil para ello te voy a enseñar la llamada ley de cosenos que también se le conoce como teorema del coseno porque se puede demostrar podemos demostrar la fórmula que te voy a explicar ¿está bien? claro entonces es así profesor la ley de coseno o teorema del coseno ¿que es lo que relaciona? bueno así como el teorema de pitágoras relaciona los tres lados de un triángulo pero ya no necesariamente rectángulo puede ser un triángulo o mismo ángulo como el que te estoy mostrando relaciona los tres lados y un ángulo ojo un ángulo nada más interno en el triángulo entonces yo voy a relacionar tres lados con un ángulo ese ángulo tú tienes que darte cuenta aquí se encuentra opuesto por ejemplo en este caso el ángulo alfa está opuesto al lado alto entonces de eso tú te tienes que dar cuenta el primero alto ¿por qué profesor me tengo que dar cuenta el ángulo a qué lado se apuesto? porque con ese lado es el que tú vas a comenzar tú comienzas con el lado que está opuesto al ángulo que estás tomando como referencia entonces ¿cómo haría profesor? ahí tú dices ese lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de dicho lado que estaba al costado multiplicado por el coseno del ángulo mencionado te das cuenta entonces que todo parte del ángulo o sea tú tomas como referencia el ángulo y ya relacionaste todo y esta fórmula es muy sencilla muy sencilla de aprender y muy sencilla de practicar y de poder aplicar a un problema entonces para eso te das cuenta que la lógica coseno se parece al diorama de Pitágoras profesor mira si es igualito bueno no igualito porque acá le falta esa cosita acá ¿no? esto de acá claro te das cuenta entonces esto lo que tú estás observando lo que le falta al diorama de Pitágoras es la esencia lo que le hace diferente y lo que le hace aplicable a un triángulo o ángulo o sea donde el ángulo no necesariamente es de 90 grados es más con esto de acá puedes hasta demostrar el diorama de Pitágoras ¿por qué por eso? porque obviamente si alfa es 90 y por ser un 90 es 0 y si es 0, 0 por todo esto se te va y te queda el diorama de Pitágoras ¿te das cuenta? no es eso profesor entonces a esto le conocemos como la ley de coseno profesor y si yo hubiera agarrado de repente el ángulo acá y el ángulo acá también hubiera sido lo mismo por supuesto bueno yo te digo simplemente agarrar un ángulo y trabajar primero con el lado que estaba puesto ese ángulo y los demás lados obviamente compren su función cada uno de ellos ¿está bien? ¿estamos de forma muy correcto? ¿estamos de forma muy correcta? vamos a desarrollar el siguiente fragmento en el cual dice hay X X es el lado de un triángulo en el cual los otros dos lados van en 4 y 6 y el ángulo interno es de 16 grados entonces profesor ¿cómo haremos para llegar al valor de X? utilizaremos simplemente las líneas coseno para ello te explique que lo primero debía empezar a reconocer al ángulo interno en este caso el ángulo interno es de 16 grados y vas a trabajar con el lado de ese dos lados o sea en este caso es X entonces miremos profesor X el valor cuadrado que es lo que nos dice la única coseno va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados o sea 4 al cuadrado más 6 al cuadrado menos el doble del producto de ambos o sea 2 por 4 por 6 muy bien multiplicado por el coseno de ambos o sea el coseno de 60 grados muy bien entonces profesor miremos que X al cuadrado es igual a quien profesor 4 al cuadrado es 26 más 6 al cuadrado es 36 menos el doble del producto que sería 2 por 4 por 6 profesor pero necesito saber yo ¿cuánto es el coseno de 60 grados? eso es cierto el coseno de 60 grados es un medio claro eso ahí se sabe con el estudio de la trigonometría bueno entonces ese es un medio con el 1 se te va a medinar ¿por qué? como estoy multiplicando 2 por 4 por 6 va a ser por un medio y este patito con este patito se te va a un sobroso entonces nos va a quedar X cuadrado igual a 16 más 36 ¿cuánto es eso? eso es 52 52 menos 4 por 6 es 24 entonces el resto de estos 2 X al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto profesor? a 28 ah ya entonces aquí no habría la raíz cuadrada de 28 que es lo mismo decir raíz cuadrada de 28 es 4 por 7 cada día claro 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 que sí lo hace o sea puede la clara de los otros profesores importante la clara sería la acera y serenucia así como a todas bien podemos hablar el ejercicio 2 en el cuadrado que dice AYX X es un cuadrado de este triángulo que estamos observando en el cuadro de los otros dos lados son gradados en 5 y vuelvo con un ángulo entrando de 45 grados entonces vamos a conseguir lo que estamos viendo ¿cómo íbamos a ir? recuerda que puedes aplicar la ley de cosenos pero para la cual primero tiene que indicar el ángulo de 45 grados que dice no bueno el único ángulo que vean acá es 45 grados y bueno comienza con el grado que se le pone al ángulo de 45 grados que en este caso es el de 5 bueno profesor entonces comienza en el comienzo para aplicar una famosísima ley de cosenos o sea 5 en el valor cuadrado decimos aquí un paso a la suma de cuadrados de los otros dos o sea 3 raíz de 2 al cuadrado más X al cuadrado opción por eso luego sería unimos el problema que actuamos o sea 2 por 3 raíz de 2 por X por el coseno de 45 grados ah ya profesor perfecto entonces la idea 25 igual a 3 raíz de 2 al cuadrado sale 18 más más 4 profesor más X al cuadrado menos bueno acá tú tienes que saber cuánto vale el coseno de 45 grados y el coseno de 45 grados sabemos que es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 o raíz de 2 bueno vamos a interpretar la razón sería 2 por 3 raíz de 2 por X y por 1 sobre raíz de 2 no sé qué pasa ahí bueno esa 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 se me va así y ahora que es el segundo caso bueno esto lo voy a montar en el cuadrado y lo tengo bonito así 0 igual x al cuadrado acá me va a quedar menos 2 por 3 que es 6x y como dice esto lo va a dar otro lado sería 18 menos 25 que te daría menos 7 y bueno para poder al cuadrado x tendría que resolver esta ecuación de segundo ahora que es muy sencilla de donde hacer ¿cómo se desarrolla el profesor? tengo dudas bueno fácil x por x que da x que es al cuadrado y luego por acá 7 por 1 que da 7 obviamente menos por más es menos y al multiplicar en ampita multiplicar en ampita estos dos que tiene que ver el del medio menos 7x más un x me da menos 6x correcto entonces podemos decir que x menos 7 es igual a 0 muy bien vamos al otro lado x va a ser igual a 7 si vamos con el otro que es x más 1 igual a 0 x me saldría menos 1 y esto es imposible porque el lado de este triángulo no puede ser negativo así entonces por eso esto acá está descartado solamente me quedaría con esta respuesta x igual a 7 vamos a probación entonces el profe el profe dije ¿cuál es la clave? la clave obviamente es la a del ángel maldito que ahora recién que ahora recién esto es lo que era lo que iba a ser que a la ni no